...de ese país para que declare. La Fiscalía de la Paz reveló que pese a tener una alerta migratoria en su contra, el coronel Iván Rojas fue ubicado en la ciudad de Arica, en el norte chileno. El fiscal Rudy Terrazas señaló que de acuerdo a una declaración jurada presentada por el abogado defensor, el coronel estaría tramitando refugio en el vecino país. Vamos a coordinar con la unidad, dirección nacional a nivel internacional de la Fiscalía General, como también seguramente la Cancillería o en su caso también la Policía Chilena. Vamos a pedir los informes necesarios para que nos señalen por qué frontera, por dónde exclusivamente habría salido Eloy Rojas del Tal. La denuncia de la desaparición de la libreta de Evo Morales fue presentada en el mes de febrero. Estuvo inactiva por varios meses, hasta que se filtró un video donde se lo escucha el exdirector de la Fuerza Anticrimen hablando del tema con el exviceministro del Régimen Interior, Javier Iza. Sobre el paradero de los exministros de Áñez y Isi Murillo, la Fiscalía confirmó que se encuentran en Estados Unidos. Sí, él también está investigado, él como es también dentro de este caso, se ha establecido de acuerdo al flujo migratorio que esa persona de la misma forma hubiera salido del país y estuviera en Estados Unidos, no se tiene la ubicación exacta. El coronel Rojas también enfrenta otros procesos, uno por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto a su esposa y otro por supuesta manipulación de procesos de investigación. La justicia paseña lo declaró en rebeldía.